Y sigue el sabor Ella bonita te juro que nunca en la vida te olvidaré Fueron tus ojos, ojos de miel los que me hicieron enloquecer Y tu sonrisa me enamoró y tu boquita me enloqueció Te juro nunca voy a olvidar esa manera de bailar Para todas las niñas bonitas Baila Angelitos Por siempre Niña bonita de ojitos bonitos Niña bonita de mi corazón Solo Dios sabe lo que tú me has dado Porque me tienes tan enamorado Niña bonita no podré olvidar Esa linda manera de bailar Por eso vamos, vamos a gozar Por eso vamos, vamos a bailar Goza que goza Josué de Mauro Goza, goza Diña bonita te juro que nunca en la vida te olvidaré Fueron tus ojos, ojos de miel los que me hicieron enloquecer Y tu sonrisa me enamoró y tu boquita me enloqueció Te juro nunca voy a olvidar Esa manera de bailar Esa manera de bailar Solo Dios sabe lo que tú me has dado Solo Dios sabe lo que tú me has dado Porque me tienes tan enamorado Niña bonita no podré olvidar Esa linda manera de bailar Por eso vamos, vamos a gozar Por eso vamos, vamos a bailar Y por eso vamos, vamos a bailar Por el grupo Ay, qué sé, sí